Pacha Sánchez, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien, buenos días. Bueno, Pacha, estábamos hablando... A mí me tocó esto, este desayuno es medio complicado porque me tocó al aire libre acá con un poco de frío, aunque el sol está lindo, con muy buena compañía igual, pero bueno, este... Esta vez me deben los bizcochos. Te digo que los traigas bolas, pero... Te los vamos a beber, te podemos dar café ahora. Pero bueno, más allá de esto, queríamos hablarnos de la situación del MPP, veníamos haciendo un resumen de lo que sucedió en estas últimas horas con Daniel Placeres. ¿Lo recibieron a Placeres? ¿Cuál es la postura que ha tenido en estas horas el MPP? Bueno, la verdad nosotros teníamos una reunión del Ejecutivo Nacional para analizar la situación que se generó con el dictamen del fiscal el día viernes. Entonces, nos reunimos con el propio Daniel Placeres, que además integra el Ejecutivo, y allí, discutiendo colectivamente, una de las cosas que vimos es, bueno, él planteaba que él entendía que era pertinente renunciar, y lo que termina haciendo el sector es aceptando ese procedimiento, porque le parece que es lo más justo en un escenario en el cual él se siente que va a tener que ir a defenderse a la justicia, en este caso a partir de la imputación de... Si efectivamente, al haber votado el seguro de paro de extensión de los trabajadores de en vidrio, significa o no una conjunción del interés privado y público, eso lo tendrá que dirimir un juez. Nosotros estamos convencidos de que es bastante agarrado de los pelos tipificar esa conducta, en este caso a un legislador, pero independientemente de eso, era bueno que él se fuera a defender a la justicia sin ostentar ningún cargo, ni ningún privilegio, ni por supuesto fueros parlamentarios, sino que defenderse como un ciudadano común y corriente. Y yo creo que eso está bien porque corta de raíz un debate que tiene un aspecto que es judicial, por supuesto, que él tiene que llevar adelante, pero que también tiene un aspecto político porque esto se ha colocado en la agenda política en un año electoral además, en donde la oposición ha utilizado este elemento o estos temas también para golpear naturalmente o criticar al gobierno. Es bueno también en este proceso asumir esto. El dictamen del fiscal es bien claro cuando dice no hubo corrupción en las exportaciones a Venezuela porque el gobierno no tuvo nada que ver en la selección de empresas, cosa que se había dicho que sí. Es bueno también decir que el fiscal establece que luego de la investigación no hay elementos que lleven a una actitud antijurídica o a un delito en los préstamos del Fondes ni del INEFO. Entonces, se había repetido insistentemente que habían elementos de corrupción, se había establecido como la mega causa de corrupción Venezuela-Fondes y el fiscal echa por tierra eso. Y lo que queda a ver ahora es, bueno, la participación de Daniel Placeres en la votación de una ley. Bien, pero en este caso decís es algo administrativo y no penal. ¿Pero el MPP respalda todo lo que hizo Placeres? Sí, sin lugar a dudas, porque a ver, ¿qué hizo Placeres? Aquí lo que estamos diciendo es esto. Placeres cometió un error que no es anunciar, que es el siguiente. El Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley que es la extensión del seguro de paro a trabajadores en vidrio. Hay una comisión asesora del Parlamento que lo vota y recomienda a la Cámara aprobarlo. La Cámara lo aprueba con más de 60 votos, creo que fue 60 y algo de votos que tuvo ese proyecto de ley y luego lo aprueba la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el error de Placeres? Bueno, el error de Placeres es que según el artículo 104 del reglamento de la Cámara de Diputados, cuando uno tiene en una ley, en un tema, un familiar directo o algún tipo de relación, tiene que anunciarlo a la Cámara para que la Cámara lo sepa. Eso es lo que no hizo Placeres y ese es el error que cometió. Pero en absoluto eso tipifica un delito, mucho menos el delito de conjunción del interés privado y público, porque Placeres no le dio nada a nadie. Votó junto con el resto de los integrantes de la Cámara un proyecto de ley que es de orden público y general, pero además de esto, Placeres no recibió ningún beneficio por esa votación, que es lo otro que establece el delito de conjunción del interés público. Es un provecho propio, cosa que no ha tenido, indebido. Eso no ha existido. Lo que sí había era un familiar de Placeres que integraba la empresa y por lo tanto Placeres tendría que haber cumplido con el 104 del reglamento, el artículo 104 del reglamento de la Cámara y decirlo. Bueno, es un error y es una falla administrativa. Ahora, ¿era notoria la vinculación de Placeres con el invidio? Eso lo sabíamos todos. Entonces me parece que esto es lo que tiene que dirimirse ante un juez, porque yo creo que el dictamen del fiscal es el dictamen del fiscal y ahora lo que tiene que hacer el juez es si esta tipificación frente a este hecho, eso configura un delito o lo que configura simplemente es una falta o una omisión al reglamento de la Cámara. Y más allá, perdón, más allá de lo que dictamina el fiscal en cuanto a este tema, en todo el proceso con respecto a envidio, ¿cuánto pesó políticamente que Placeres tuviera ese vínculo que tenía, que tuviera el vínculo que tiene con Mujica, que fuera un legislador del MPP? Más allá de lo que votó o no votó, ¿cuánto pesó en toda la ayuda que se le dio de parte del FOND, de parte del INESPOP, de parte del seguro de paro extendido a envidio, que Placeres fuera Placeres? Bueno, yo creo que Placeres fuera Placeres en el caso de envidio no pesó nada, porque si uno mira, cuando se votó incluso el seguro de envidio vino, la extensión del seguro de paro fue el mismo tratamiento que se le dio a otros trabajadores del área autogestionada y de otras empresas, por ejemplo los de Caputo. Entonces, en realidad, si uno mira a lo largo de este quinquenio cuántas extensiones del seguro de paro, se han votado cerca de 10 para diferentes empresas, algunas del rubro de la autogestión, otras no, y se han votado de todas maneras, porque lo que se estaba buscando era de qué manera, porque cuál es la extensión del seguro de paro, qué es lo que busca. Bueno, busca primero que la empresa, los trabajadores, no se disgreguen, no se alejen, digamos, del emprendimiento y se busque soluciones para tratar de resolver. ¿Es eso, más el Fondes, más Cinefob? No, está bien. A ver, uno puede discutir después si el emprendimiento envidio es eficiente o no es eficiente. Uno puede discutir si estuvo bien o estuvo mal la inversión que se realizó en envidio. Lo cierto es que es la única industria que procesa vidrio en el Uruguay, ¿no? Entonces, dentro de una política industrial, el Uruguay tendría que tener, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, con Caputo, en donde acabamos de colocar dinero público para que se pueda recoger la naranja, y esa es una empresa privada, y hay que hacerlo porque por la fuente de trabajo que representa, porque representa un conjunto de necesidades que tiene el Estado que lo debe hacer. Bueno, después hay que discutir si se gestionó bien en vidrio, si se gestionó mal, si eso tuvo andamiento o no. Lo cierto es que en vidrio hoy está funcionando, está vendiendo, y ahí hay 75 trabajadores que se están ganando la vida. Pacha, sobre el caso puntual de Daniel Placeres, el fiscal en su pedido de procesamiento agrega más de una cosa, porque vos mencionaste el tema del seguro de desempleo. Por eso, en el transcurso de su actuación como legislador, surge acreditado que el diputado Placeres intervino en cuestiones vinculadas a la empresa en vidrio en las siguientes instancias parlamentarias. Propuso y aconsejó como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Aprobación, de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, que fue aprobada y votada el 18 de octubre, por la cual la Cámara de Representantes solicita, la Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo realizar los máximos esfuerzos posibles a los efectos de buscar todos los instrumentos y mecanismos que están a su alcance con el objetivo inmediato de lograr la financiación de la planta industrial en vidrio 2. Después votó afirmativamente el proyecto de ley posteriormente sancionado y promulgado que se trató de la extensión del seguro de paro. O sea, hay dos cosas que señala el fiscal. Primero, que él fue el que promovió una minuta que se envió desde el Legislativo al Poder Ejecutivo y después que votó y actuó afirmativamente. Y después lo otro es que, o sea, hay varios testimonios... Juanchi, permíteme. Pero para que déjame terminar y yo te dejo hablar. Ah, dale, dale, dale. Y después, hay varios testimonios que podés decir no sacó provecho, ¿no? Pero el fiscal entiende que sí sacó beneficio, que sí sacó provecho, porque participó de todas estas instancias con muchos testimonios, donde está el gerente de Cristal Peti, que está el día de Uruguay, donde hay un audio de una asamblea de en vidrio, donde Placeres lideró esa asamblea, habló de que estaba haciendo gestiones ante empresas, ante el gobierno. Es decir, todo eso fueron los aportes que se hicieron para decir, mirá, sigue vinculado. Y en definitiva, el beneficio es una empresa a la cual él formalmente no estaba ligado, pero sí estaba ligado según testimonios y donde aparte tenía familiares. Sí, ahí hay dos puntos que tú pones, Juanchi. El primero es que el fiscal se equivoca porque Placeres no propuso ninguna minuta de comunicación. ¿Cuál es el procedimiento en la Cámara? Los trabajadores en vidrio pidieron ser recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo que integra el diputado Placeres. En ese momento presidía Gerardo Núñez, la Comisión. Y presentan justamente la problemática de en vidrio en donde le faltaba, no sé, yo la verdad que no manejo los números exactos, pero le faltaba en una cuestión de 3 millones, 4 millones de dólares para terminar la planta que estaban construyendo, que es en vidrio 2, y poder empezar a funcionar. Y por tanto estaban recorriendo distintos organismos públicos solicitando que se le tenga en cuenta a la hora de poder terminar esa inversión. Los legisladores de la Comisión de Legislación del Trabajo entienden que hay que enviar una minuta de comunicación que no es vinculante al Poder Ejecutivo diciendo bueno, el Parlamento está preocupado por esto y le pide al Poder Ejecutivo que en la medida de lo posible haga los máximos esfuerzos para atender esta situación. Esa minuta de comunicación fue votada por todos los legisladores, incluso de la oposición, en la Comisión de Legislación del Trabajo. Y es la Comisión la que le encomienda a Daniel Placeres informar esa minuta en la Cámara. ¿Por qué? Porque cuando se vota un proyecto en una comisión, la comisión luego vota quién es el miembro informante. ¿Informante de quién? Informante de la decisión de la comisión. ¿Quién resuelve que Placeres informe? La comisión, que lo propone y lo vota en la comisión para que lo informe. No es que Placeres decide informar, no es que Placeres decide crear una minuta de comunicación. Lo decide crear una comisión parlamentaria. Y esa comisión parlamentaria le encomienda a un legislador que lo informe al resto de sus pares para justamente que lo vote. Y luego esa minuta se termina votando. De todas maneras, el fiscal... Sí, no, perdón, perdón, dale, dale. No, no, está bien. Entonces, ahí no es que Placeres creó una minuta de comunicación, Placeres la votó y la hizo votar y con esa minuta de comunicación... Primero, además, el otro elemento es que esa minuta de comunicación no es vinculante. No es vinculante. Las minutas son... Es una expresión de deseo. ¿No? Ahí lo que dice... ¿Qué puede ser el otro elemento? Sí. No, ahí lo que dice el fiscal es que, más allá de que se haya votado por mayoría, acá el interés es ver la actuación del individuo, ¿no? Y ese individuo ligado a los posibles beneficios que puede obtener por la conjunción del interés público y privado. Pero aparte, señalando... Ahí hay otro elemento. ...señalando derecho comparativo, dice, como enseña Camaño en Rosa, analizando el delito de conjunción de intereses y específicamente la descripción típica de la figura, la intervención del funcionario puede tener lugar en cualquier etapa del acto o contracto, proyecto, discusión, redacción, ratificación, modificación, revocación, anulación y ejecución. O sea, más allá de que haya promovido o no, acá lo que dice el fiscal es, bueno, si participó en alguno de estos... Ya ahí tipifica delito de conjunción del interés público-privado. Pero, ¿sabés cuál es el problema? Es que ese delito de conjunción del interés público-privado es para los funcionarios públicos que tienen la posibilidad de resolver una cosa ante sí o por sí en cualquier parte del procedimiento. No para el caso de los legisladores, porque sería inconstitucional, porque el artículo 112 de la Constitución de la República establece que jamás los legisladores, senadores y diputados, serán responsables por sus votos y sus opiniones en la Cámara. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, la conformación de la voluntad del Parlamento es un órgano colectivo y lo que hace la Constitución es proteger los votos de los parlamentarios justamente para que no sucedan estos elementos. Por eso están los fueros. Por eso existen los fueros. En parte existen para eso los fueros y es parte, digamos, de la protección parlamentaria. Pero, de todas maneras, esto se va a discutir en la justicia, ¿no? O sea, esto lo va a resolver un juez. El dictamen del fiscal es el dictamen del fiscal. Yo lo que digo es que no hubo un provecho indebido que no hubo una participación en este caso de Daniel Placeres más que como legislador y que lo que hubo es una falta, en todo caso administrativa, de no haber cumplido con el reglamento de la Cámara. Pero que no llega al extremo de un delito. Ahora, eso lo tendrá que resolver el juez y Daniel Placeres justamente renuncia a la Cámara para no seguir comprometiendo ni al Frente Amplio ni al MPP, sino que él va a organizar y orquestar su defensa a nivel de la justicia para demostrar su inocencia. Bueno, y eso lo resolverá ahí la justicia. Hay cuestiones que evidentemente habrá que preguntarle a él y seguramente Daniel, como lo ha hecho tantas veces, aparecerá y dará la cara y contestará preguntas. Pero en esas apariciones que había tenido hasta hace poco tiempo, la posición que él asumía públicamente era que él no tenía vínculo con el vidrio. Y ahora eso ha cambiado. Ahora, de alguna manera, se asume que sí lo tenía. Vos me decís, estaba claro que lo tenía, pero él decía en las entrevistas que no y que por eso podía tener la actividad que tenía el Parlamento y de hecho no lo informó la Cámara. Con ese argumento, eso no respondía él en las entrevistas. ¿Hay un cambio en ese sentido, por lo menos ante la opinión pública? A ver, yo lo que diría es lo siguiente. Primero, yo fui el que informó cuando se creó o se pretendió crear una investigadora sobre Daniel Placeres en el Parlamento y lo que fundamenta es que los legisladores no tienen prohibido integrar empresas, ¿no? No es incompatible con los legisladores eso. Pero además de eso, el caso de Daniel Placeres renunció formalmente al directorio de la empresa, directorio del cual fue director honorario, del cual nunca cobró un salario. Eso también es bueno que la gente lo sepa. Ahora bien, Daniel Placeres se desvincula formalmente de la empresa, pero sigue vinculado por razones históricas, sentimentales y hasta se podría decir que hoy los trabajadores en vidrio están repartiendo volantes en la Cámara respaldando a Daniel Placeres. Claramente, Daniel Placeres tiene ascendencia sobre los trabajadores por razones históricas. ¿Esticamente reprochable, Pacha? No toma decisiones. Daniel Placeres no toma decisiones en la empresa. Las decisiones las toman los trabajadores. Bueno, no todos los trabajadores dijeron lo mismo. Pero Pacha, más allá de eso, ¿cómo que haceron los comentarios? Bueno, pero los trabajadores que... Pará, pará, pará. Los trabajadores que no dijeron lo mismo perdieron en la justicia, ¿no? Porque los trabajadores que se presentaron a denunciar en vidrio perdieron en el tribunal de apelaciones y la justicia dijo que no tenía razón. También es bueno decirlo, que uno puede decir un montón de cosas... No, no, no era reclamo laboral solamente. Los trabajadores, justamente, una de las cosas que reclamaban era que ellos eran empleados y la justicia terminó fallando que ellos eran cooperativistas y por tanto eran parte de esa cooperativa y tomaban las decisiones de manera colectiva. Eso es lo que dice la justicia en el reclamo que hicieron los trabajadores. Bien, Pacha, ¿cómo que hacían los comentarios del precandidato Daniel Martínez a ser consultado por la situación de placer? Le dijo, la ética no se corre, hay una línea ética que es infranqueable. Y si nosotros lo compartimos 100%, en realidad nosotros justamente... A ver, si habrá cuestiones éticas donde nosotros tenemos una situación en la cual frente a la duda con respecto a que un compañero haya cometido un delito, lo que hacemos es que renuncie inmediatamente a la Cámara. ¿Quién puede cuestionar en términos de la actitud del ser y parecer que podemos tener cada uno de nosotros, en este caso el de la 609, que frente a la duda o frente a la necesidad de ir a defenderse a la justicia, inmediatamente le pedimos que, o él asume, además, individualmente, y nosotros compartimos y respaldamos, que se renuncie a la Cámara. No ha sido ese el caso de un conjunto de otros actores, ¿no? De hecho, no ha sido el caso incluso de algunos legisladores de la oposición que no votaron el demandamiento de fueros para algunos de sus correligionarios. Además, cuando se tuvieron que discutir estas cosas en el Parlamento, nosotros creemos que en ese sentido estamos muy tranquilos y además compartimos plenamente esa visión de que acá es importante no solo cumplir con la ley, sino también tener una actitud ética con los dineros públicos. Eso sin lugar a dudas. Alejandro Pachas Sánchez, muchas gracias por el móvil hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y me deben el café, ¿eh? Bien, sí. Mirá que por lo menos el café se lo voy a cobrar. Dale, perfecto. Veníselo a Paula ahí, que te preparo uno. Chao, gracias. Está acá, pobre... Está acá, acá en la esquina de hoy, resistiendo desde las 6 de la mañana, acá. Vayan a tomarse un cafecito. Bien, muy bien. Vamos a cambiar de tema. Decíamos...